¡Ja, ja, ja! ¡Vuelve por allá! ¡Rápido! ¡Estoy en posición! ¡Preparen las armas! ¡Ya estamos en posición! ¡Ern! ¡Hay uno en mi cola! ¡Pasaré pronto por ahí! ¡Vienen para acá! ¡Vienen para acá! ¡Matemos al amarillo! ¡No disparen! ¡No disparen! ¡Aquí viene! ¡Puede que estén listos y apuntando cuando pasen por la torre! ¡No disparen! ¡No disparen! ¡Fuego! ¡Buen tiro, muchachos! ¡Viene el Troyer! ¡Ahora iremos al muelle! ¡Sí, te acompaño! ¡Dale, hay banditos a las doce! ¡Yo voy por uno! ¡Race! ¡Lo derribé! ¡Ello por ellos! ¡Suben hacia las nubes, Danny! ¡No dejaré que esos imbéciles escapen! ¡No, no! ¿Qué se siente que alguien les disparen y otras? ¡No, no! ¡No, no! El día uno. ¿Qué pasa? Espera, quédate ahí, quédate ahí. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!